... Esta cabecera indica que comienza nuestro tiempo dedicado a las start-ups, a las pymes, bizcainas. Es el caso del que hoy les presentamos, se llama Tell Me Wow, es una pyme vasca de videojuegos especializada en desarrollar productos digitales, sobre todo para las personas mayores de 55 años. Visitamos las instalaciones de Tell Me Wow, una start-up bizcaina que en el año 2020, calardonada con el Premio Bizcaya al Mejor Proyecto Bizcaya Creativa. Pero su origen se remonta al año 2018, cuando un grupo de emprendedores, expertos en proyectos digitales y de videojuegos, decide unir sus conocimientos para crear aplicaciones y juegos para dispositivos móviles. Nace así Tell Me Wow, estudio Bilbaino, especializado en el desarrollo de Senior Games, dirigido a personas que desean entrenar habilidades como la atención, la memoria, la coordinación, la percepción visual o el razonamiento. En su haber hay ya más de cinco juegos que han superado los 80 millones de descargas, el 95% de las cuales proviene del extranjero. Brasil, Estados Unidos, México, Italia o Japón. Uno de los grandes retos de la sociedad hoy en día es el envejecimiento poblacional. Por eso Tell Me Wow ha creado una plataforma en la que ayudamos en el deterioro cognitivo de las personas mayores. El sector de la Silver Economy es un sector con infinitas posibilidades, con muchísimo potencial. Nuestro objetivo es seguir creando proyectos y productos que faciliten la vida de las personas mayores, basándonos principalmente en la salud mental. Brasil, Francia o Italia. Más de 2.000 aplicaciones se publican al día y destacar en esos rankings es complicado. El próximo reto es hacer una correlación entre los resultados de nuestros juegos y los test que se hacen en el ámbito profesional para poder aportar así una herramienta útil a nivel clínico. Queremos hacer una servitización del producto de manera que la herramienta también sea útil para una capa superior, es decir, para empresas del ámbito médico, compañías de seguro o similares. Actualizamos toda esta información referente a esta Startup Vizcaína Tell Me Wow con la socia fundadora, con Isabel Lievana. Arrachal León, muy buenas tardes, Isabel. Arrachal León. Estamos en el 2021, hemos pasado una pandemia importante, o estamos pasando. Si uno se remonta al año 2018 en el que empezasteis, ¿cuál es la valoración que harías, Isabel, del tiempo transcurrido? Pues la verdad es que, a pesar de todo lo malo que nos ha traído esta pandemia, para nosotros ha sido un punto de inflexión porque, bueno, pues al final, durante estos meses o este último año y medio, sí que la gente ha utilizado mucho más el móvil y, bueno, pues eso nos ha beneficiado en el sentido de que hemos visto que el negocio ha aumentado muchísimo durante estos últimos meses y, bueno, pues que la gente continúa, ¿no?, con ese uso de juegos, de aplicaciones y aprovechando su tiempo libre también de esa forma. Hemos explicado de forma muy resumida que es Tell Me Wow, pero preferiría que tú lo hicieras mucho mejor. ¿Cuáles son los productos que diseñáis y a qué os dedicáis? Vale, pues Tell Me Wow es un estudio de desarrollo de juegos y de aplicaciones móviles. Llevamos con más de hecho desde 2018 y, bueno, pues desde un principio vimos que había, digamos, un hueco en el mercado dirigido a contenido para personas mayores, ¿no? Ahora mismo hay una preocupación por el tema del envejecimiento activo, de llegar a una edad avanzada con una salud mental, no solo física. Y, bueno, pues vimos que no había tampoco mucho contenido en cuanto a aplicaciones de este estilo y comenzamos con ese tipo de contenidos desde hace tres años y es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Tanto juegos que pueden ser clásicos de toda la vida, como puede ser un ahorcado, una sopa de letras o un dominó en dispositivos móviles, como juegos que ayudan a la estimulación cognitiva, de memoria, de atención, pues juegos muy sencillos, que sí que en un principio estaban dirigidos a personas mayores, pero que vemos que interesan a todo tipo de edades. Y en esto estamos trabajando ahora mismo. ¿Cuántos productos habéis sacado al mercado ya? Ahora tenemos publicadas más de 30 aplicaciones. Pues entre ellas eso, diferenciamos estos dos tipos de aplicaciones que te he comentado y también ahora hemos sacado una nueva aplicación un poco más desarrollada o más profundizando más en que el usuario también pueda ver una evolución de lo que hace. No solo divertirse, sino que también tenga un feedback de lo que está haciendo en la aplicación y de cómo lo está haciendo y cómo está mejorando a medida que usa la aplicación. Y en este sentido también tenemos la intención de que nuestras aplicaciones o juegos no solo sean un contenido de entretenimiento, sino que puedan llegar a tener una validación científica. Y para eso estamos colaborando con profesionales de aquí del Hospital de Cruces, de la unidad de psiquiatría, que nos están ayudando a la definición de estos juegos y de cómo podemos llegar a cabo una validación real para que no solo lo utilicen usuarios, pues tú como yo, todo tipo de personas, sino también profesionales que se dediquen al sector de la salud. En el mundo en el que vosotros os movéis, saber si un producto, una aplicación que sacáis al mercado tiene éxito, ¿cómo se mide? ¿En función de las descargas? Pues bueno, las descargas es un factor importante, en nuestro caso ya contamos con casi 85 millones de descargas en países de todo el mundo, pero bueno, no solo es la descarga, pues también si el usuario cuando abre la aplicación encuentra algo atractivo, se quiere quedar en ella, la vuelve a utilizar a lo largo del tiempo y cuánto recurre a la aplicación, pues hombre, es algo también importante a tener en cuenta y luego también, obviamente, pues nuestra forma de ganar, digamos, los ingresos, pues viene a través de la publicidad. Entonces, pues utilizamos estos contenidos, digamos, como soporte para también anuncios publicitarios que se muestran y eso nos permite también ofrecer a las aplicaciones de forma gratuita, para que cualquier persona pueda jugarlas de forma gratuita viendo anuncios y en caso de que quiera jugar sin anuncios, pues tiene la opción de pagar por ello y quitar los anuncios. También, y volviendo un poquito a este mundo en el que diseñáis o trabajáis vosotros, el mundo de Internet, de la tecnología, se suele decir que el pet grande se come al chico, Tell Me Wow es una empresa pequeña, ¿cómo se sobrevive, cómo se gana un poco, pues eso, a estas grandes empresas? Pues sí, como dices, somos un equipo pequeño, sí que es verdad que, bueno, pues hemos ido creciendo poco a poco y nuestra idea es seguir creciendo, ahora estamos nueve personas trabajando. Es un sector muy competitivo y, bueno, pues también tenemos que encontrar la forma de cómo trabajar, por ejemplo, pues cuando alguien busca, ¿no?, en las tiendas de aplicaciones, en Google Play o en App Store, busca un tipo de juego que nosotros seamos de los primeros en aparecer, ¿no? Digamos, ese posicionamiento dentro de las tiendas de aplicaciones, trabajamos muchísimo, tenemos personas dedicadas exclusivamente a ello en el equipo, no solo programadores o diseñadores, sino también personas de marketing y de comunicación que se dedican a este tipo de estrategias. Y, bueno, pues por el resto también intentar hacer buen producto, ahí está también parte de nuestro éxito, intentamos que sean juegos muy sencillos, que pueda entender todo el mundo sin necesidad de explicaciones, con interfaz sencilla, intuitiva y una navegación fácil para que eso, pues el que quiera encontrar ese tipo de productos no encuentre ninguna barrera, digamos, a nivel tecnológico para poder disfrutar de ellos. Comentabas que las descargas, buena parte de ellas, son de países extranjeros. ¿Cuáles son esos países? Pues tenemos un poco de todo, desde Brasil, por ejemplo, o Estados Unidos, luego pues prácticamente toda Europa y algún país también del continente asiático también estamos teniendo descargas de ahí. Entonces prácticamente estamos por todo el mundo. ¿Y hay un por qué? ¿Por qué gustan estos juegos interactivos para mayores en estos países? Pues quizás sea por lo que te he comentado, por la simplicidad. Pues intentamos eso, que sea algo muy accesible a todo el mundo. Que tanto lo pueda jugar una persona mayor, pero bueno, también personas jóvenes o adultos de cualquier edad. Y también, pues bueno, intentar que tengan un diseño atractivo, ¿no? Que guste a nivel visual también la localización en todos estos países. Pues traducir estos juegos a un montón de idiomas también es algo que le damos mucha importancia. No solo traducirlos, sino localizarlos. Ver un poco qué tipo de juegos son interesantes en qué países. Pues hacer un poco de investigación también sobre cuáles de los juegos clásicos se juegan, pero también qué otras variantes hay. Me gustaría hablar un poquito otra vez del tema de la evolución de la empresa. La creasteis en el año 2018. Creo que erais dos socios fundadores, ¿no? Pues este Telmigo, digamos, como empresa, en principio fue una agencia de app marketing, en la que estábamos estos dos socios, mi socio Uchi y yo. Pero bueno, estuvimos trabajando conjuntamente con el tercer socio que es de Telmigo, que es Alberto, que también tiene un estudio de desarrollo de juegos, pero infantil, dirigidos a un público infantil. Entonces, en el 2018, los tres fundamos Telmigo como estudio de desarrollo de juegos. Digamos que ha sido el comienzo con los tres socios. Montar una empresa siempre requiere inversión económica, a poder ser apoyo de las instituciones, una tutorización, incluso formación. ¿Son pasos que habéis tenido que dar? Sí, bueno, en principio empezamos con fondos propios, pero sí que es verdad que hemos podido contar con la ayuda de BEAS, de Diputación, para llevar a cabo estos proyectos que hemos comentado, temas de innovación también, pues bueno, hemos tenido ayudas para ello. Y seguimos, pues bueno, intentando hacer productos innovadores que también tengan una repercusión a nivel social y que por esa razón, pues las instituciones también lo ven interesante para darnos su apoyo. Y bueno, pues ahora mismo, pues continuamos, digamos, trabajando con los ingresos que retornan de los juegos y que nos permiten seguir creciendo. ¿Son empresas rentables? ¿Telmigo es rentable? Sí, sí, ya te digo que todo lo que estamos llevando a cabo, el crecimiento que estamos haciendo, es debido a que podemos hacerlo porque los juegos nos retornan a esa inversión que hemos hecho al principio. Tengo apuntado, Isabel, que en el año 2020, el pasado año, recibisteis el premio Vizcaya, el mejor proyecto de Vizcaya creativa. ¿Qué fue el conjunto del trabajo que realizáis? ¿Es un proyecto determinado el que motivó este premio? Sí, este proyecto, el de Senior Games, lo que comentaba, que estaba más dirigido a la estimulación cognitiva a través de juegos. Entonces, pues bueno, ha sido una recopilación de varias aplicaciones, una aplicación dirigida a la memoria, otra a la atención, a la coordinación, al razonamiento lógico, a la función visoespacial. Hemos creado diferentes productos que iban encaminados siempre a ese objetivo de no solo entretener, sino también aportar esa estimulación cognitiva a modo de prevención para que todos podamos llegar a nosotros mentalmente y con la mente bien activa para estar bien. ¿Son juegos que se pueden aplicar, no sé si en residencias o en centros de día para mayores? Pues nos están escribiendo, cada semana recibimos e-mails de personas que lo utilizan en este sentido, en centros o incluso de forma asistencial, por ejemplo, o con personas mayores. Y está muy bien porque nos envían su propio feedback, nos dan opiniones de cómo lo están viendo, nos dan sugerencias de mejora, que eso también lo valoramos muchísimo, que los usuarios también nos enriquezcan, ¿no? También esos productos y nos ayuden a mejorarlos. Así que así están sirviendo sin duda y, bueno, nuestro siguiente paso es que también puedan servir, pues eso, en centros sanitarios de una forma mucho más validada. Luego hablaremos un poquito más de futuro, pero de momento lo que estáis es seleccionados en la segunda edición del servicio BEAS de modelización matemática. Y aquí sí que ya te pido que me lo expliques, pero de una forma como si fuera para tontos. Gracias. Sí, pues bueno, te comentaba que tenemos una aplicación, se llama Focus, y parte también un poco de este primer proyecto de Senior Games. Lo que hemos hecho con esta aplicación es añadir estos juegos de estimulación cognitiva, pero aportando esa capa de personalización para que el usuario pueda ver también un poco cómo mejorar a través del juego y qué ejercicios tiene que hacer o qué ejercicios tiene que desenvolver para poder mejorar. Entonces, en este sentido, veíamos importante esa capa de personalización o cómo implementar este servicio matemático para ofrecer una mejor experiencia de usuario, para poder mejorar esa forma en la que mostramos ejercicios que realmente son personalizados para el usuario. Pues bueno, estamos hablando un poco de más temas relacionados con la matemática, con la inteligencia artificial, con el learning, que aquí es donde solicitamos la ayuda y nos han seleccionado para ese programa y estamos encantadísimos porque sí que nos va a permitir mejorar nuestro producto y ofrecer una experiencia mucho más personalizada a los usuarios que lo descarguen. Este servicio, para el que habéis sido seleccionados, ¿cuánto tiempo de duración tiene? ¿Cuál es un poco este proceso? Pues empezaremos ahora próximamente, ya estamos en contacto con ellos, pero bueno, empezaremos en el proceso como tal en septiembre y estimamos unos cuatro meses aproximadamente. Ya que bueno, pues a cabo de reuniones, de comunicaciones por parte de las empresas, pues iremos viendo cómo mejorar lo que ya tenemos y nos irán ayudando, nos irán asesorando en cómo implementar ese servicio de matemáticas, digamos, aplicadas para mejorar el producto. Exacto. Entonces, a día de hoy, lo que estáis haciendo es mejorar los productos que ya tenéis y diseñar nuevos. ¿Esa puede ser un poco la labor actual? Sí, sí, eso, sin duda. Al final también, a medida que vamos creando más proyectos, pues van aumentando, no hay número de cosas a mantener y hay cosas a mejorar, pero sí que vemos necesario seguir creando producto, porque es lo que nos mantiene también en el mercado y nos permite continuar creciendo, pero sí que es importante, pues bueno, volver a lo que ya tenemos desarrollado para ir mejorándolo. Nuestra forma de trabajar, de hecho, es esa. Lanzamos productos al mercado, vemos también cuál es el interés, cómo ha sido la acogida. En caso de que sea buena, que suele pasar, pues intentamos mejorarlos y añadir más funcionalidades y no quedarnos solo ahí, sino quedar a la gente que está utilizando el juego, darle lo que está pidiendo. Y bueno, pues así también descartamos lo que vemos que igual no funciona tanto, pues descartamos esos periodos de desarrollo igual y más largos, que nos dificultarían ser tan ágiles y rentables al mismo tiempo. Isabel, he visto en vuestra página web que tenéis además ofertas de trabajo. ¿Cuáles son los perfiles que buscáis? Y es fácil, es fácil encontrar personas con esos perfiles y con esa formación. Pues mira, hasta hace muy poquito hemos tenido abierto un proceso de selección para buscar diseñadores, un diseñador gráfico, una persona que se unese al departamento de diseño. Y no ha resultado tampoco tan fácil. Es verdad que en el sector del videojuego, pues bueno, hay unos requisitos, o por lo menos dentro del equipo, buscamos unos requisitos concretos, no solo que sean buenos profesionales, sino que también tengan algún tipo de relación con el mundo de los móviles o del mundo de los videojuegos, que sean aficionados, que entiendan un poco las mecánicas, que es importante para nosotros. De hecho, la gente que forma parte del equipo, pues bueno, viene un poco del mundo de los videojuegos, incluso gente que ha creado estudios propios en el pasado, o si no, pues bueno, que son aficionados, que entienden las mecánicas y que saben cómo funciona. Entonces, pues bueno, es un cúmulo de cosas a nivel de capacitación profesional, pero también que encaje bien en el equipo y que vemos que trabajamos mucho en equipo y damos mucha prioridad a que encaje muy bien la persona en sí dentro del equipo. Entonces, pues bueno, este último sí que nos ha costado un poco encontrar, pero ya lo hemos encontrado. Y la idea es seguir creciendo. Entonces, hay personas para el tema de programación o desarrollo o personas para el tema de diseño, de animación, de ilustración. Así que bueno, dejamos eso abierto también para que cualquiera que le guste este mundillo, que le guste trabajar con nosotros o le gustaría trabajar con nosotros, pues que tengan la oportunidad de contactar con nosotros, presentarse y nosotros encantados de conocer a este tipo de perfiles, la verdad. Es un mundo muy atractivo. También me ha llamado la atención el otro apartado que viene en la web, que es la de probador de juegos. ¿Yo me puedo apuntar? ¿Cualquiera sirve para probar un juego? Pues no cualquiera sirve, pero nosotros lo que hemos hecho hasta ahora sí que, por lo que te he dicho, que damos mucha importancia a ese feedback o a esas sugerencias que nos dan los usuarios, ¿no? Y también, no solo de forma virtual, sino que también buscamos hacer sesiones, ¿no? De testeo de los juegos in situ para poder ver cómo las personas, pues, se manejan con el dispositivo móvil nuestro juego, qué contenidos son los que están entendiendo, si están entendiendo realmente, o, bueno, ver un poco en presencial cómo se manejan con los productos que hacemos. Y eso ya hemos hecho alguna sesión pre-pandemia en presencial. Ahora hemos tenido que parar ese tema, pero, bueno, sí que nos gustaría continuar con ello en los próximos meses, viendo que va todo un poco más avanzado y que podamos seguir haciendo estos focus groups. Pero, bueno, también abierto. Somos una empresa digital y, por supuesto, la parte digital la tenemos también en cuenta y es un complemento perfecto para ese tipo de cosas porque también nos pueden enviar sus opiniones o los errores que han encontrado, por ejemplo, en un juego que nos sirven de muchísima ayuda a través de medios no digitales. Y cuando hablamos de futuro y siempre con las startups o con las pymes, está el afán de internacionalizarse. Claro, vosotros los clientes los tenéis repartidos por todo el mundo. ¿Significa que ya estáis internacionalizados o buscáis todavía una vía para expandiros fuera del Estado? Sí, la verdad es que la mayoría de nuestros clientes o usuarios provienen de otros países. Entonces, por esa parte en este tipo de negocios lo bueno es que desde un punto puedes dirigirte a un público mucho más abierto a países de todo el mundo. Entonces, por esa parte estamos, la verdad es que bastante cubiertos. Pero, bueno, nunca se sabe. También nos gusta mucho acudir, por ejemplo, a eventos o acudir a sitios donde podamos igual abrir un poco más nuestra red de contactos o nuestra red de colaboradores que no solo sean de aquí cerca sino que también pueda ser del extranjero y que, bueno, que nos ayuden también a crecer. Y para el trabajo que hace TelmiWOW el teletrabajo que es algo que hemos conocido durante toda esta pandemia ¿también ha venido para quedarse? Pues, mira, nosotros llevamos eso desde marzo del año pasado trabajando desde casa al mismo tiempo que en la oficina pero estamos en el equipo en casa y sí que, bueno, pues ya trabajamos con herramientas de comunicación interna por ejemplo de ejercicio de tareas de forma virtual entonces no nos ha costado mucho adaptarnos a esta nueva situación pero sí que es verdad que hemos visto que hay cosas que hemos perdido o que no están tan bien como antes que pueden ser más relacionadas con temas de comunicación más esa comunicación espontánea esa comunicación esporádica que mantienes con compañeros que están al lado y que en un entorno creativo pues es muy importante ¿no? Es el resurgir ideas que puedan surgir en cualquier momento o en cualquier conversación para nosotros pues, bueno, esa parte sí que la hemos visto un poco más pariente pero entendemos que, bueno el escenario es diferente ha cambiado creemos que es una buena combinación la parte presencial y la digital y apostamos también por ello y de hecho, pues, bueno nuestra idea sí que es volver a la oficina esperemos que en septiembre si todo va como lo esperado pero siempre compaginando o dando la opción también de poderlo compaginar perfectamente en remoto porque, bueno pues vemos que que es que es lo que lo que va a venir y lo que lo que está viniendo Ya para terminar no sé si te he interrumpido Isabel No, no que lo importante son las dos patas compaginar las dos patas porque ambas aportan mucho Es verdad o sea, el teletrabajo te facilita porque no tienes la movilidad y en esta época de pandemia pues se ha podido seguir trabajando gracias a él pero el contacto humano y el intercambio de opiniones y desarrollos pues tú estás haciendo esto tú lo otro mejor por aquí eso también enriquece muchísimo y ayuda a desarrollar productos Sin duda Sin duda De todos los productos que tenéis ¿Cuál es el que más te gusta y el que más éxito está teniendo? Pues el que más éxito es curioso porque es uno de los juegos o bueno parte de uno de los juegos que hicimos desde el principio es un juego del arcado ese juego y otro que también nos sorprendió es un juego que tenemos para que dos personas puedan jugar en el mismo dispositivo a la vez eso pues igual también propicia que el contacto con gente ya no solo tú jugar solo en el móvil de forma individual sino compartir esa experiencia de juego con otras personas con amigos con familia o con quien quieras en un mismo dispositivo por mi parte pues bueno yo sí que estoy y estamos ilusionados con este nuevo proyecto que te comentaba que no solo funciona en base a un tema de entretenimiento o que sea algo lúdico sino que va más allá y que pretende pues bueno que aporte algo más a la sociedad y que pueda tener una validación por la cual profesionales de la salud puedan utilizarlo y que realmente sirva para sus tratamientos o para que la vida de las personas mejore al final es un objetivo que nos gustaría conseguir y que vamos encaminados hacia eso ¿y no habéis pensado en algún momento hacer productos dirigidos al público infantil que es el mayor consumidor de videojuegos hoy por hoy? Pues mira uno de nuestros socios Alberto ya tiene un estudio que va dirigido a este sector y bueno pues lleva años trabajando con ello también un estudio muy exitoso con millones de descarnas también a nivel internacional y bueno pues nosotros queríamos un poco diferenciarnos también del sector pero sin duda es un sector que al final también el tema educación ahora con todo ese tema de la pandemia pues ha visto que la educación a nivel digital también ha subido ¿no? ha tenido un auge y que cada vez son más los contenidos que se realizan en este sentido para los niños y la verdad es que Telmiweo ha encontrado un nicho un hueco hay para un colectivo de personas que en este mundo pues no nadie los tenía presentes ¿no? No, no está claro y también eso pensando en ese nicho digamos de personas más mayores pues hemos encontrado que hay personas de todas las edades incluso niños que también juegan a nuestros juegos y que los entienden y que les gustan y que están contentos con ellos o sea que a mí nos ha abierto mucho más de lo que esperábamos nosotros Isabel muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo muchísima suerte y mucho futuro a Telmiweo porque desde luego lo estáis haciendo realmente muy bien muchas gracias Isabel gracias a vosotros Agur Agur hablábamos con la socia cofundadora de Telmiweo de una pyme vasca una pyme con sede en Bilbao que como han escuchado nació en el año 2018 2018